Hare Krishna, muy buenas tardes, reverencias, todas las glorias en Prashila Prabhupada. Bueno, aquí estamos nuevamente para leer un poquito del Bhagavad Gita. Hoy estamos, bueno, nuevamente en este ciclo eterno, donde intentamos aprender cada vez que leemos el Bhagavad Gita una nueva enseñanza para nuestras vidas espirituales. Entonces, hemos comenzado nuevamente, como decía, valga la redundancia, de cero, y estamos ahora en el capítulo 1. Nuevamente, el día de hoy el verso que nos toca es el número 29. Mi nombre es Jaya Das, soy de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, para quien no me conoce. Así que, bueno, vamos a cantar un poquitito como para entrar en sintonía. Y después vamos a leer y a ver qué enseñanzas nos tiene Krishna y Arjuna el día de hoy. Si. ¡Jayo Radamadabam! ¡Jayo Kunja Vihari! ¡Jayo Radamadabam! ¡Jayo Kunja Vihari! ¡Apishanavalabam! ¡Girivaradari! ¡Apishanavalabam! ¡Girivaradari! ¡Syasodhanandana Vrajajanaranjana! ¡Syasodhanandana Vrajajanadanjana! ¡Shamunatira Banachari! ¡Shamunatira Banachari! ¡Jayo Radamadabam! ¡Jayo Kunja Vihari! ¡Jayo Radamadabam! ¡Jayo Kunja Vihari! ¡Apishanavalabam! ¡Girivaradari! ¡Apishanavalabam! ¡Girivaradari! ¡Syasodhanandana Vrajajanaranjana! ¡Syasodhanandana Vrajajanaranjana! ¡Shamunatira Banachari! ¡Shamunatira Banachari! ¡Jayo Radamadabam! ¡Jayo Kunja Vihari! ¡Shayararamadabam! ¡Jayo Kunja Vihari! ¡Gopishanavalabam! ¡Yirivaradari! ¡Gopishanavalabam! ¡Yirivaradari! Shasodhanangana brajajana danjana Shasodhanangana brajajana danjana Shamonatera vannachari Shamonatera vannachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Dama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Todas las glorias sean para los devotos y las devotas del Señor reunidos. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, obviamente vamos a dar también gracias a Pravuchi Track, que amablemente siempre nos está invitando a formar parte de este club de lectura, este canal de Facebook llamado Clases en Vivo de Disco en Buenos Aires. Así que, muy agradecido a él y a todos y todas las personas que hacen posible este hermoso servicio de Krishna Kata, que no es ni más ni menos que eso, es mantener el Yagya, el sacrificio, la mechita encendida en el día a día, para que se pueda hablar acerca de Krishna, de sus enseñanzas y que podamos asociarnos. Tenemos el Sadhu Sangha, la asociación, es tan importante en nuestra vida espiritual, que muchas veces, por diferentes situaciones, a veces se complica poder tener una asociación directa, por viajes, etcétera, etcétera. Entonces, estos encuentros online son, creo que un gran aporte, una gran ayuda, y más cuando, encima hacen el servicio después de subirlo al canal de YouTube, para que las personas puedan también escuchar y beneficiarse de estas lecturas. Para quienes no conocen, en YouTube también está el canal de Comunidad Vaisnava, donde ahí pueden encontrar todas las clases que se dan, todas las charlas, mucho, mucho material importante para nuestra vida espiritual. Sí, bueno, sin más preámbulos, sí, y, bueno, nuevamente agradeciendo el servicio, vamos a cantar el mantra de invocación, sí, todos juntos, Om Namu Bhagavateva Sudevaya, tres veces, después vamos a pasar a la trascendental lectura del día de hoy, Bhagavad Gita, tal como es, por su divina gracia, Sevakti Vidanta, Swami, Sri La Prabhupada, Ki, Jai. Om Namu Bhagavateva Sudevaya, Om Namu Bhagavateva Sudevaya, Om Namu Bhagavateva Sudevaya, Entonces, bueno, voy a empezar a leer, perdón que puse un poquito de, puse y voy a subir una música de fondo bien tranqui para tampoco invadir de sonido la charla de hoy, pero tengo a mi hija y a su amiguita de bota vecina que están jugando en su habitación y están haciendo un poquito de lío normal, ¿no?, en las criaturas. Así que, bueno, por eso puse, voy a subir un poquito más por las dudas, como para que no se escuche tanto ruido de fondo. Entonces, empezamos a leer, ¿sí? Hoy estamos en el verso número 29 de este capítulo número 1, titulado Observando los ejércitos, ¿sí? Básicamente esta es una presentación, ¿sí?, de la escena, ¿sí? En donde se está manifestando el Bhagavad Gita. Entonces, para quienes no saben o quienes quieran, pueden escuchar las clases anteriores, pueden agarrar el Bhagavad Gita y ver cómo es que viene, ¿sí? Pero como para hacer una introducción, estamos justo en un momento en el que Arjuna le pide a Krishna, recuerden que Krishna, el Señor Supremo, se pone al servicio de su devoto, su amigo y devoto, Arjuna, y es su áuriga, ¿sí? Están en un campo de batalla, dos familias, ¿sí?, a punto de pelear por el reino. Muchas veces me gusta presentarlo como el bien y el mal, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Duriodana y todo su ejército, así que si bien tenía grandes guerreros, incluso muy devotos también, por diferentes situaciones que se pueden explicar en otro momento más en detalle, tienen que pelear para Duriodana. Y Duriodana, de alguna forma, representa la avaricia, el egoísmo, porque la guerra se lleva a cabo porque no le estaban dando, ¿sí?, a Arjuna y sus hermanos el lugar que les pertenecía. Y por Dharma, por deber, Arjuna y sus hermanos eran quienes tenían que ser los reyes, los líderes de la sociedad. Además de que eran grandes devotos, poseían grandes cualidades, y realmente ellos sí pensaban en todo el mundo para poder asistirlos, ayudarlos y hacer que no les falte nada y que puedan regresar a casa con Dios. A diferencia de Duriodana, ¿sí?, que, como decía, ¿no?, tenía un par de cualidades no tan santas, no tan puras. Es por eso que, a través del engaño y de la malicia, los quieren, o sea, primero los desterran, ¿no?, los desterran, creo que está bien dicho, ¿no?, como, sí, los exilian, ¿sí?, por haciéndoles trampa durante X tiempo. Después, cuando vienen, no quieren darle ni siquiera, se explica que Duriodana decía, no se les va a dar ni siquiera un pedacito de tierra donde entre un alfiler. O sea, no es que básicamente le estaban queriendo complicar la vida y toda una serie de situaciones que se describen en el Mahabharata hacen que se lleve a cabo una guerra. Entonces, cuando están en el campo de batalla de Kurukshetra, Arjuna, que estaba con Krishna, le pide, por favor, que lo lleve a mitad de campo para ver quiénes estaban ahí con ánimos de pelear. Entonces, en el ver, bueno, a ver si... Quiero ver si qué es lo que puedo comentar de versos anteriores. Entonces, claro, cuando Krishna lo lleva a Arjuna y lo pone en medio del campo de batalla, empieza a ver a sus familiares, empieza a ver a gente amiga con la que él se había criado, y como Arjuna era un devoto, es un devoto eterno de Krishna, que lo acompaña en sus pasatiempos, Arjuna, por compasión, se puso muy triste, porque es una cualidad del devoto, el de ser compasivo. ¿Cómo puede ser que quieran pelear? O sea, realmente entra en una especie de crisis. Y el Bhagavad Gita, como bien explicaba Prabhualadeva en la clase que dio, no sé si fue ayer o anteayer, pero es en los versos anteriores, que la verdad que les recomiendo muchísimo esa clase, porque la escuché hoy, me encantó, realmente. Está muy buena. Arjuna, uno puede ver que entra en una especie de crisis existencial, de perplejidad, que es propia de... de este mundo material. Y es una situación en la que muchas veces nosotros somos Arjuna. Nosotros quedamos perplejos por situaciones que nos descolocan por completo. Entonces, habiendo hecho esa introducción, les leo el verso del día de hoy. Vamos a escuchar qué dice Prabhupada, y después vamos a comentar un poquito más, para extender o para agregar, si hace falta o si se puede, algún detallecito. Entonces, Arjuna, en este momento, entra en ese estado de perplejidad. Y voy a leer el 28 y voy a leer el 29, que es el que nos toca el día de hoy. Arjuna dice... Mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí, con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Y ahora viene el verso de hoy. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Seguiría leyendo, porque es justo un momento en el que está bueno poder leerlo de corrido, pero no quiero espolear, no quiero anticiparme a lo que al próximo o a la próxima oradora le toque. Entonces, nos quedamos en esta situación, observando cuál es la situación que Arjuna está viviendo, cómo él, al ver toda esta situación, entra en una especie de crisis en la que queda perplejo al punto de que se le empieza a resbalar el arco de la mano y siente un ardor de piel. Vamos a leer lo que dice Srila Prabhupada. Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento del vello. Dichos fenómenos ocurren ya sea a causa de un gran éxtasis espiritual o a causa de un gran temor bajo condiciones materiales. En el estado de iluminación trascendental no existe temor. Los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas. Él se puso tan impaciente que su famoso arco Gandiva se le estaba resbalando de las manos y como por dentro el corazón le ardía, sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida. Así dice Srila Prabhupada. Harion Tatsat Oma Gyanat Timiranda Siyak Genan Janash Lakaya Chak Yurubilita Mirna Tasma Isri Gurabe Namah Entonces, comentando un poquito más el verso de hoy, en sí no tiene una explicación muy extendida de Srila Prabhupada, pero sí podemos destacar algo importante. Primero, no debemos confundirnos con que Arjuna realmente estaba en crisis. En realidad es toda una situación o un arreglo de Krishna para que para que nosotros podamos tomar un ejemplo. En realidad Arjuna es un devoto puro de Krishna, pero hacen el papel de y en este caso Arjuna está haciendo el papel de una persona que está confundida y en base a esa confusión, que es la ilusión en la que todos estamos por diferentes apegos y situaciones, en base a esa confusión Krishna puede empezar a hablar del Bhagavad Gita. Entonces, es todo un arreglo divino para que Krishna pueda empezar con de dónde de dónde te han salido esas impurezas, cómo es que estás lamentándote por lo que no es digno de lamentarse y ahí le empieza a explicar la existencia del alma que es eterna y empieza a desarrollar todo el contenido del Bhagavad Gita que es increíblemente trascendental, que es nuestro nuestra base para la vida espiritual. Acá podemos aprender y leerlo durante toda la vida de cada uno de estos versos. Nosotros podemos sacar una enseñanza cada día y el día de hoy lo que quería destacar que es muy, muy interesante bueno, por un lado ya todos conocemos el el estado de ansiedad o de perplejidad. Lo que no conocemos o conocemos en cuentagotas algunos quizás más afortunados es el éxtasis espiritual que se obtiene a través de la práctica del servicio devocional. Eso en sí obviamente no es que estoy espoleando pero el Bhagavad Gita está hablado para que la persona que escuche a Krishna hablarle a Arjuna pueda entregar su corazón al servicio del Señor Supremo. Entonces es muy interesante toda la charla como Krishna lo va llevando dentro de poco se viene el Gita Jayanti es un día muy especial para que uno pueda leer recorrido el Bhagavad Gita si uno se pone a hacer ese Yagya ese sacrificio dura aproximadamente dos horas y media y es un día muy especial muy auspicioso y uno ahí puede como conectar toda la conversación de una y van a ver como Krishna con mucha inteligencia obviamente es el supremo inteligente Krishna la suprema personalidad de Dios pero con mucha inteligencia con mucho respeto a la al libre albedrío albedrío a la libertad que tenemos de elegir que en un sentido también se resume vamos a decir entre lo divino y lo no divino pero pareciera mucho más grande el abanico de oportunidades Krishna lo va llevando lo va llevando para que Arjuna pueda realizar y de esa forma lo mismo nosotros leyendo el Bhagavad Gita podemos ir realizando como el mejor la mejor inversión que podemos hacer del tiempo el mejor de la mejor actividad que podemos hacer es hacerla en conexión con el Señor Supremo eso es Bhakti Yoga conectar a través de la devoción a través del amor en cada una de nuestras actividades con Krishna y con su creación y de esa forma poder acceder a planos de existencia superior entonces estaba hablando del éxtasis que se obtiene a través del servicio emocional y algo muy interesante un punto muy interesante que me gustó como lo destacó Gila Prapa dijo en el estado de iluminación trascendental no existe temor entonces a mí me gusta mucho esto de que de encontrar el equilibrio dentro de la vida espiritual o sea yo aprendo de Gila Prapa como Gila Prapa con el ejemplo nos mostró que sin fanatismo pero con gravedad con profundidad uno realmente si es si encuentra un equilibrio en la vida espiritual puede obtener mucho más beneficios que oscilando en los extremos por eso la práctica obviamente del desapego el hacer austeridades el el canto de yapa obviamente el seguir principios regulativos que nos que nos vuelvan un poco más sofisticados más refinados en nuestro día a día todas las herramientas del Bhakti Yoga nos van a ir permitiendo poder hacer un servicio devocional en una modalidad bondadosa si se quiere decir y sostenible en el tiempo obviamente siempre dependemos de la misericordia del señor de hecho el éxtasis lo otorga el señor no es algo que nosotros podemos elegir cuando tener el éxtasis eso viene por misericordia pero desde nuestro lugar lo que nosotros podemos hacer si es siguiendo las instrucciones hacer el servicio devocional de corazón con una conexión con conocimiento para poder para poder estar por lo menos bien situados para poder recibir la misericordia porque se dice que Krishna es como el sol y él da su misericordia a todo el mundo pero si nosotros no salimos de la oscuridad si no salimos de abajo del techito o de la cueva si seguimos escondiéndonos en la cueva del ego falso por poner una analogía y nos quedamos ahí y solamente asomamos la nariz y aparentamos ser la nariz pero no salimos todos nosotros todo nuestro ser con todo lo bueno y con todo lo malo lo único que vamos a hacer es tomar pequeñas como muestritas gratis suma si pero para hacer el proceso si necesitamos necesitamos hacer ese sacrificio ese esfuerzo porque cuesta si ganar tan hibrite y de salir y purificarnos completamente este servicio emocional nos permite nos permite hacer esa clase de purificación el bhakti yoga es para todo el mundo para que cualquier persona pueda participar pueda hacer su servicio en la medida también que que desee y que pueda y gradualmente también haciendo un verdadero esfuerzo con sinceridad krishna nos promete en el bhaguita que él nos sostiene lo que ya tenemos y nos da lo que nos hace falta esa es la misericordia pero tiene que estar el esfuerzo el sacrificio del practicante entonces volviendo a un punto que quería destacar esto de no existe el temor se dice que cuando uno está bien conectado con krishna uno no puede no es que no puede simplemente no tiene miedo de no tiene miedo de morir que es como la cuestión existencial más fuerte de de la mayoría de las personas lo que más una de las cuestiones o situaciones que más nos hace entrar en crisis también el miedo a no morir el miedo a cuestiones básicas como no llegar a fin de mes o si si me va a ir bien si me va a ir mal y cómo me va a ir y cómo voy a hacer y cómo voy a resolver situaciones entonces esa incertidumbre si uno está bien conectado a krishna no teme va resolviendo a medida que se va se va pudiendo pero siempre con una paz interna de ¿por qué? porque depende de krishna porque uno puede estar tranquilo sabiendo que krishna se va a ocupar de nosotros justo en la clase que dio prahualadeva decía un ejemplo que daba Shila prahupa de que si prahupa si krishna perdón se encarga de que a los pájaros no les falte el alimento de que a no de que a a todos los animales a toda la creación en realidad no le debería faltar nada si hay algún desfasaje tiene que ver de que con algún desarreglo que hace el ser humano egoísta ateo sin conocimiento de causa de cómo funciona el universo y quizás al al explotar la tierra más de lo que se debería porque no es que no haya que trabajar la tierra a tierra bumi la madre tierra como se dice en sánscrito o como el nombre que se le da la deidad regente de la tierra bumi es una devota de krishna y está para servirnos ella quiere darnos los granos los frutos los minerales todo lo que uno nosotros necesitamos el tema es cuando empezamos a extraer petróleo empezamos a contaminar la tierra y bueno y de ahí podemos hablar muchísimo de muchísimas cosas terribles que suceden en el mundo y que lamentablemente eso hace que haya desarreglos a nivel a nivel clima a nivel fauna flora cuando uno empieza a fomentar el desequilibrio ese desequilibrio como en el universo hay una unidad lamentablemente todo tiene así como hay una causa hay un efecto y va a tener una repercusión entonces es muy eso muy importante poder primero bueno tener un poco más de conciencia global en ese sentido que eso es lo que Praupa nos enseña de conectar con toda la creación de Krishna y como uno puede entender que toda toda esa energía de Krishna y hay que cuidarla amarla y respetarla pero por otro lado si profundizando en esto de no tener miedo y de confiar en Krishna uno puede en realidad realizar que si Krishna se ocupa de los animales y que no le falte nada a nadie como uno se va a ocupar de su devoto cuando en realidad encima sabemos que Krishna tiene una especie de parcialidad o de tendencia a servirlos y por qué por qué Krishna se preocupa o se interesa un poco más por su devoto porque en realidad a ver si lo dije bien Krishna en realidad está preocupado por todo el mundo pero muchas veces nosotros queremos hacer la nuestra muchas veces nosotros en vez de pedirle a Krishna orarle y refugiarnos en Krishna nos refugiamos en otros aspectos de la creación y no queremos tener nada que ver con Dios queremos hacer la nuestra queremos ser independientes queremos ser los señores y amos del mundo y de nuestras vidas entonces le sacamos ese lugar a Krishna y queremos ocuparlo de leo falso nosotros entonces qué sucede Krishna no es que elige no sino que Krishna dice ok bueno yo voy a estar eternamente acompañándote hasta que algún día voltees hacia mí y quieras tener una relación conmigo en el mientras tanto cada uno que se va dando vuelta se vuelve un devoto se vuelve una devota y Krishna es una recíproca y así te ayuda da fuerza da misericordia da bendiciones da conocimiento nos da prasada nos da el santo nombre y hace que nuestra vida se vuelva perfecta simplemente con 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 agregar el santo nombre con ofrecer el prasada como dice el verso de patrán pushpan falam to yam con ofrecer a Krishna un poco de agua un poco de fruta ya uno está generando nuevamente ese vínculo eterno con el ser supremo que es la fuente de toda felicidad y naturalmente nos volvemos extáticos entonces yo no puedo decir que he tenido éxtasis pero si he tenido gotitas de néctar que sigo buscando cada vez que canto el santo nombre ahora que cuando estoy hablando con ustedes acerca de Krishna todo el tiempo sigo buscando y sigo encontrando porque mientras hablo con ustedes mi corazón se llena de felicidad y de alegría de poder estar profundizando en algo que es que es eterno y que es tangible Triyanda Maharaj dice que esta clase de experiencias si bien es un procedimiento científico porque en un sentido estamos hablando de filosofía o teología pero naturalmente si uno practica esto que se está hablando en el Bhagavad Gita obtiene una experiencia y esa experiencia es tan profunda y real que uno se convence uno no necesita que nadie venga a mostrarle nada porque la realización interna la realización interna si no tiene precio no tiene igual es la mayor y la más sincera comprobación si de estas enseñanzas espirituales así que eso quería destacar no que si alguna vez tenemos miedo estamos inseguros es porque nos estamos olvidando de Krishna entonces que sirva como alarma como reloj despertador de que rin porque tenés miedo de que te estás preocupando si si Krishna se encarga de nosotros entonces ok es un ejercicio es un ejercicio que nosotros tenemos que ir haciendo en el día a día mientras mejor cantemos nuestra yapa mientras mejor calidad deprazada tengamos mientras más leamos y nos bebamos y zambullamos al océano de néctar la conciencia de Krishna obviamente mejor preparados más fuertes vamos a estar y aún así vamos a tener que seguir haciendo el ejercicio porque el ego viene de millones y millones de vidas si haciéndonos creer un montón de ilusiones entonces a ver sin tampoco darle o culpar al ego somos nosotros quienes alimentamos durante millones de vidas al ego bueno ahora llegó el momento de tomar la aposta como a mí me pasó que siempre lo cuento como una experiencia personal porque es hermosa y se lo debo todo a Shila Prabhupada yo hasta que llegué a conciencia de Krishna dudaba muchísimo de que realmente pudiera obtener verdadera libertad y no me creía eso de que bueno vos podés ser tu propio Dios y no no me cerraba porque veía como las personas que se creen en Dios aún así tienen que atravesar un montón de situaciones entonces cómo es posible que si sos Dios si te volvés una especie de Dios cómo te pueden pasar cosas malas si controlás todo evidentemente no controlás todo y evidentemente como no controlás todo no podés ser Dios pero sí podés ser un sirviente de Dios sí podés ser un instrumento del amor de Dios y eso me dio Shilaprabba y me dio a mí me dio muchísima felicidad y me sigue dando muchísima felicidad saber que puedo que puedo ser un eslabón pequeñito pequeñito muy 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 pequeñito sí de una sucesión disipular de una cadena ininterrumpida de maestros y discípulos que llevan adelante una misión que no es diferente de la misión del señor Chaitanya Mahaprab y esa esa misión es la de hacer llegar a todo el mundo la posibilidad de practicar servicio de que pueden elegir de que podemos elegir practicar servicio o no practicarlo pero por lo menos que sepamos que se puede elegir entre lo divino y lo material sí que podamos principalmente empezar a a tomar decisiones más conscientes y no dejarse guiar de las narices por los sentidos por la mente y por todo lo que Maya y los agentes de Maya nos venden y que nosotros gustosamente vamos y compramos sí entonces en realidad Maya no es la mala lo mismo que con lo del ego no es la mala de la película en algunas algunas veces Praupa decía que era la bruja mala pero en realidad Maya pero también Praupa en un ejemplo decía bueno uno en realidad dice Maya es la mala Maya no me suelta pero uno está abrazado así a Maya igual estoy abrazado al Bhagavad Gita gracias a Krishna no es Maya pero se entiende el ejemplo entonces uno también tiene que hacer el ejercicio de desapegarse de soltar y de apegarse más a Krishna y ocuparse un poco más del servicio entonces bueno eso es lo que tengo para comentar un poquito el día de hoy esta situación en la que está Arjuna hoy en este verso número 29 es una situación en la que hemos estado estamos muchas veces y quizás vamos a estar en esa situación de perplejidad de confusión pero como vamos a ver más adelante lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en el maestro espiritual como hizo Arjuna con Krishna y acercarnos a Krishna y hacer preguntas y profundizar para poder hacer los pasos correctos de vuelta a casa de vuelta a Krishna para disfrutar y servir en sus pasatiempos eternos así que eso es todo eso es todo amigos Arjuna no sé si hay algún comentario alguna pregunta doy unos segunditos más mientras tanto bueno obviamente glorificar a Shilaprabupad nuevamente agradecer a Prabhu Chitrak por la invitación disculpen por cuestiones también materiales del mundo con el auto no pude llegar a hacer la clase cinco y media de la tarde pero agradezco la flexibilidad que a veces nos dan a los oradores así se nos complica hacerlo a cinco y media de todas formas que podamos tener el tiempo para hacer este servicio que en lo personal me gusta mucho y estoy agradecido así como otros muchos servicios que también muy lindos en conciencia de Krishna hay para hacer así que bueno eso agradecer ojalá nos veamos este sábado este domingo en el Rata Yatra estamos viajando mañana con mi familia para Buenos Aires así podemos participar del Rata Yatra así que bueno eso es todo ¿sí? muchas gracias todas las celebraciones ya por allí la propa la harí harí búl ¿sí? ¿sí? Gracias.